Amigos de Leraldo de Aguascalientes, nos venimos al pabellón industrial de la Feria Nacional de San Marcos para conocer una marca que es esencial en nuestros hogares y estoy hablando de G2. Para eso estamos con Fátima García, quien nos va a platicar un poco más sobre esto. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué obra es en G2? Bueno, en G2 tenemos cremas, vaselinas, insecticidas y aromatizantes. Ok, oigan, pues esto es muy importante para esta época de calor que ya se empiezan a ver esas plagas como cucarachas, todo este tipo de cosas que no nos gustan en nuestros hogares. ¿Con los insecticidas? Exactamente, aquí los pueden encontrar todos. Entonces, tenemos también un producto estrella, ¿cuál es ese? Sí, miren, tenemos la crema, la crema de la rosa. Mira, bueno. Ay, a ver, huele muy rico y es súper hidratante y para cualquier tipo de piel, ¿verdad? Sí, para cualquier tipo de piel. Aquí también la van a poder encontrar en el stand de G2. ¿En qué horario los puede encontrar la gente? Estamos de 12 de la mañana a 7 y media de la tarde. Muy bien, amigos, ya saben, si necesitan algo para las plagas o simplemente para hidratar su piel, aromatizar su carro o su casa, G2 está aquí en el pabellón industrial de la Feria Nacional de San Marcos. Gracias, Fátima. Muchas gracias. ¡El Lidardo!